Shalom Haverim, bienvenidos a un video más de www.koltuvsefarad.com Yo soy el Rabino Juan Mejía y estos próximos 7 días estaremos respondiendo sus preguntas en nuestra página de Facebook celebrando los 1000 likes en ella, entonces todavía quedan algunas preguntas sin responder La primera pregunta viene de Efraín García y pregunta sobre la Mejitza Ahora, en las sinagogas ortodoxas tradicionales existe una separación, por lo general, entre los hombres y las mujeres Los hombres se sientan a un lado, las mujeres se sientan al otro y hay una separación, una barrera física entre los géneros Esta barrera se le conoce como Mejitza En sinagogas sefaradías especialmente, o en sinagogas un poco más grandes, hay lo que se llama, en vez de una Mejitza Hay lo que se llama Esrat Nashim, que es que las mujeres están en un balcón En todo caso separadas físicamente de los hombres, mientras que los hombres se sientan todos en un área Entonces la pregunta para el día de hoy es, si esta Mejitza o esta separación física a la hora de los rezos Es una obligación o es una costumbre Analizando este tema, debemos ir primero a la Biblia Lo cual es un poco difícil, porque la sinagoga, nuestro rezo organizado, plural Es un invento post-exílico, es decir, la sinagoga aparece en Babilonia Después del exilio del rey Nabucodonosor Nos exilia a Babilonia y ahí es donde aparece la sinagoga Y ahí es donde, de acuerdo a nuestra tradición, comienza a establecerse una forma ordenada de rezar Entonces la Biblia que precede históricamente a esa fecha, en su gran mayoría Pues no nos puede ilustrar mucho No aparece una diferenciación, una separación a la hora de rezar en la Torah Es más, todo lo contrario Tenemos dos ejemplos claros Uno es en la descripción de la mitzvah de Jaquel Que es que cada siete años, todo el pueblo de Israel Incluyendo hombres, mujeres, niños, ancianos Se reúnen en el Betamikdash para leer la Torah Y ahí en ese lugar no aparece una diferenciación No dice los hombres están en un lado, las mujeres en el otro Sino, simplemente se menciona que todos están juntos Igualmente, en el libro del profeta Nehemias Se habla que cuando la Torah es leída por primera vez En la ciudad reconstruida de Jerusalén Después del retorno de los exiliados Se hace frente a todo el pueblo y se menciona por nombre Hombres, mujeres, niños Y de nuevo no se hace un hincapié en una separación Entonces, bíblicamente no tenemos una evidencia De que en las sinagogas o en los espacios litúrgicos de Israel Hubiera una separación entre los géneros En la época del segundo templo ya hay un poco más de evidencia El templo de Jerusalén, el segundo templo Estaba dividido en una serie de patios Y en estos patios había acceso limitado a ciertas personas Entonces el patio más exterior se llamaba Esrat Goim Que es donde podían entrar personas gentiles Recordemos que el templo de Jerusalén Era los sitios religiosos más visitados de la antigüedad Y venían gente de todas las religiones Y todos los pueblos ofrecer tributo Estaba el Esrat Nashim Que se llama la corte de las mujeres Y había una corte muy pequeña Entre ya la parte donde los cohanim ofrecían los sacrificios Y el Esrat Nashim que se llamaba Esrat Israelin Ahora, el Esrat Nashim A pesar del nombre, la corte de las mujeres O el patio de las mujeres No era un sitio exclusivamente para mujeres Sabemos por el Talmud Sabemos por los testimonios de las personas Que describen el templo Que en el Esrat Nashim había tanto hombres y mujeres Se le daba ese nombre Porque las mujeres solo O sea, era el punto más avanzado en el Beta Mikdash Donde las mujeres podían llegar Aquí hay una separación Pero, o sea Había hombres que entraban al Esrat Israelin Pero, ciertamente había hombres Que también se quedaban en el Esrat Nashim Y en el templo pues ocurría Estudio de Torah Oración Y al menos no hay una evidencia De que las mujeres tuvieran que estar separadas O sea, dentro de la corte Las mujeres también estaban los hombres El texto más significativo Para una precedente De separación de géneros Aparece en el Talmud en Sukkah Masejet Sukkah Página 51b Donde se describe Bet Simchat HaShueva Bet Simchat HaShueva Es el segundo día de Sukkot En el templo Y era una gran fiesta Tanto así que Dice la Mishnah Mishelorraa Simchat Bet HaShueva Lorraa Simchat HaShueva Una persona que no ha visto la alegría De la libación de agua Simchat HaShueva No ha visto alegría en toda su vida Es una fiesta gigante Donde se reunía todo el pueblo de Israel Había malabares con fuego Música, oración Era una gran fiesta Y ahí nos dice el Talmud Que los rabinos hicieron un Tikun Gadol La Gemara luego explica Que es este Tikun Y el Tikun es que En el Esrat Nashim Donde como ya habíamos dicho Hombres y mujeres Normalmente podían estar en ese mismo espacio Hicieron una Gazastra Gazastra son como unos andamios Para que las mujeres estuvieran arriba Y los hombres estuvieran abajo Y dice el Talmud Que esto es explícitamente Para prevenir instancias de levedad Estamos en una gran fiesta Cierto En un carnaval religioso Muy emotivo Y nos dice el Talmud Que se establecían estas separaciones Para mantener el decoro Durante la fiesta Ok Esta es la evidencia Más directa Que tenemos De algún tipo de separación litúrgica Pero La inmensa mayoría De los intérpretes Del Talmud Y de la Mishnah Insisten En que esta separación Solo era Temporal Es decir Solo se aplicaba Durante Bet Simchatashoeva Era una Dado que Íbamos a tener A mucha gente En el mismo espacio En una actitud festiva Entonces queríamos Controlar un poco Los instintos de las personas Separando a los géneros Pero Que esto no era Común O sea En los otros días En el templo Los rabinos No hablan De una separación En la sinagoga El registro Arqueológico De las sinagogas Que encontramos En esta En esta época La sinagoga De Matzada La sinagoga De Tzipori La sinagoga De Bet Alfa Ninguna de ellas Ninguna de las sinagogas Que hemos excavado En Eretz Israel Y en la diáspora Muestra claramente Un sitio Especial Para las mujeres Para los hombres Ni la existencia De una mejitza En los mosaicos En las inscripciones Cierto aparece Tal persona Donó Una migve Tal persona Donó Pero nunca dice Tal persona Donó Un esrad Nashim Donó Una mejitza Arqueológicamente No hay evidencia Para una separación En la sinagoga Hasta la edad media Hay otro texto Que aparece Del contexto Elenista Es un texto Del filósofo Judío Alejandrino Filón Filón en su libro La vida contemplativa Sobre la vida contemplativa Describe una secta Judía Elenista Se llamaban Los Terapeuta O los Terapeutas Y esta era una secta Monástica Del siglo I Y Filón Describe con mucha Curiosidad La costumbre Que tenía esta secta De rezar Por separado Ellos ponían una pared Entre los hombres Y las mujeres Y Cantaban Antifónicamente Es decir Los hombres cantaban Y las mujeres respondían Del hecho De que Filón Describe esto Con tanta sorpresa Podemos deducir Que al menos En la sinagoga De Filón La sinagoga Alejandría Una de las sinagogas Más grandes De la antigüedad Posiblemente La sinagoga Más grande Del mundo De acuerdo Al Talmud No había esta separación Dado que Filón La escribe Con sorpresa Entonces En la época antigua En la época Talmudica Con la excepción De un día En el templo No hay evidencia En mi opinión Y en la opinión De muchos Expertos Contundente Para decir Que había una Mejitzá La primera Evidencia Histórica Que encontramos Aparece En la Edad Media Aparece En la Geniza Del Cairo Aparece En textos Como se diría Eliahu Raba Y de ahí en adelante Se vuelve una costumbre Cada vez Más observada Y que justamente Pues en las sinagogas Medievales Encontramos Claramente Evidencia Arqueológica Para una Separación Curiosamente Los grandes Códigos De Al-Ajá De finales De la Edad Media Y comienzos Del Renacimiento Principalmente El Mishnet Orá Y el Shulhan Aruj No mencionan No mencionan Una Mejitzá O sea Si esto fuera Una necesidad Halágica Tan O sea Obligatoria Basada en las fuentes Ciertamente El Mishnet Orá Y el Shulhan Aruj Lo mencionarían Y el caso es Que no lo hacen O sea Es peligroso Hacer un análisis Desde el silencio Pero también Decir Que La Mejitzá Es un Un elemento Esencial Y necesario De la sinagoga Es riesgoso Dado que Estos grandes códigos Al menos No lo mencionan Eso no quiere decir Que en la época Del Rambam No hubiera Mejitzot En la época Del Shulhan Ciertamente Había Mejitzot Ciertamente Había Esrat Nashim Pero No es codificado Como ley Entonces ¿Cuál es mi opinión Sobre la Mejitzá? La Mejitzá Al parecer Es una costumbre Medieval Posiblemente Influenciada Por el Islam El Islam Desde el comienzo Tiene separación Segregada Por géneros Igualmente En la iglesia católica Había Oración Segregada Por géneros Y las comunidades Judías Que vivían En estos espacios Como en muchas Otras cosas La forma de vestir El idioma Imitaron a sus vecinos Como costumbre Es una costumbre Pues que si la gente Le encuentra Significado Pues están Por supuesto Invitados Y O sea Libres De adoptar Especialmente Pues las personas Que llevan Toda la vida Rezando En un espacio Construido De esa manera Pues es Distractor Hacerlo De otra manera No obstante Dado que En mi opinión Es solamente Una costumbre Y una costumbre Relativamente Tardía No es Una obligación Para una sinagoga Tener una Mejitzá Para sinagogas Que quieren Tener una Una integración Mucho más Irrestricta Entre los géneros Sinagogas Pues de personas Que están Socializadas De esa manera Para poder interactuar Sin mucha distracción En mi opinión No es un requerimiento Ojalá Que la sinagoga Tenga Las comunidades Que opten Por no hacerlo También Quiero si Y esto Enfatizarlo Hoy desafortunadamente En el mundo Ortodoxo La Mejitzá Ha salido De su contexto Natural En la sinagoga Hoy vemos Cada día En contextos Ortodoxos En Israel Y en ciertas Partes De los Estados Unidos Una Deseo De segregar A los géneros En toda circunstancia Tiendas Que tienen Horas para las mujeres Horas para los hombres Filas para las mujeres Filas para los hombres Que incluso En aulas de Torah Los hombres Se sientan a un lado Las mujeres Se sientan al otro Esto es tomar Una costumbre Y llevarlo Ya a una En mi opinión A un extremo Que justamente Esta semana Hizo noticia Cuando la Universidad Hebrea De Jerusalén Ha habido Una petición De alumnos Ultraortodoxos De tener clases Solo con hombres Ok Esto En mi opinión Ya es Excesivo Va en contra De De los derechos También De las profesoras Porque ciertamente Las profesoras Las maestras Las personas Mujeres Que enseñan En la universidad No podrían Dar estas clases Y lleva ya A que la Mejitza Salga De su contexto Tradicional Al menos En los últimos Diez siglos De la sinagoga Y se imponga En otros ámbitos Que en mi opinión Son innecesarios Como un bus O una fila De supermercado Nuestros sabios A través de toda La literatura Talmudica Y el musar Dicen Que el mejor Antídoto Para La levedad Es El autocontrol Y no paredes Javerín Para Coltubsefarad.com Se despide El Rabino Juan Mejía Shalom Y no paredes